Dios eterno y misericordioso, al final de este día, elevo mi corazón hacia ti en gratitud y reverencia. A medida que la luz del sol se desvanece y la calma de la noche se instala, reconozco tu soberanía sobre todas las cosas y te entrego mi vida con confianza. Padre celestial, te doy gracias por las bendiciones de este día y por las lecciones que me has enseñado. Padre celestial, encomiendo a tu amor a aquellos que necesitan consuelo y sanación, que tu paz reine en mi corazón y en el mundo mientras me preparo para descansar. Señor Jesús, Salvador divino, te entrego mis éxitos y mis fracasos, sabiendo que en ti encuentro redención y esperanza. Guíame en la reflexión de este día y fortalece mi fe para enfrentar los desafíos que mañana pueda traer consigo. Espíritu Santo, fuente de consuelo, desciende sobre mí con tu gracia. Que encuentre descanso en tu presencia y que tu luz ilumine cualquier oscuridad en mi corazón. Permíteme sentir tu abrazo amoroso mientras me sumerjo en la quietud de la noche. Dios guardián de la noche, confío en tu protección y en tu cuidado. Que esta noche sea un periodo de renovación para mi cuerpo, mente y espíritu. Gracias por tu amor inagotable y por el regalo de un nuevo día que promete oportunidades para crecer en tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.